Bueno, ¿está a ganar? Quiero Bernardo Cerezo. Robles. Ese es Pabez. El Pabez de la Plata con mucha facilidad y que provocan entonces todo esto. ¿Qué significa un ataque masivo, una contra masiva de Bonder? Y uno mira la cara de Miguelito, Caco, disculpa. Mucha preocupación, ¿eh? Mira, Costa se equivocó. Pero es clarita la mano, ¿eh? Está bien, pero López lo empuja también. Y el otro, lo empuja con la mano, lo empuja. Está bien, está bien dejándose, no te discuto. No tiene la razón. Saliendo Robles. Muy bien, Kimura. El fútbol de López con Luna y este con Robles. Presionado por Comas. Gutiérrez. La regaló a la Arco. Robles. Por dentro Cortés, atención. Pasa Saldías, buena acción. Viene Gutiérrez para el primero. La presentación del juego te la va dando la experiencia. Y cuando ya la idea está asimilada por el equipo. Hemos visto un par de errores en ese intento. Robles. El chino Saldías. Ahí fútbol para... El juego desde la banda para Pabés. Robles. El cambio de frente buscando a Bernardo Cerezo. Amortigua la pone contra... El equipo de Wander. Él sale con López. Así con Robles. A presionar Comas. Felipe Núñez. Acá está Felipe. Buscando a Pabés. Arriba Torrealba. Robles. Salida de Pabés. Luna. Robles. Felipe Núñez. Y Esteban Carvajal. Se queda Felipe con el balón. Eso la marca. Colcón Robles. Robles. Lo matan en su Gutiérrez. Viene Robles. Es muy... Es casi un pecado que nos hay. Más cuando haré una buena ocasión para San Luis. Sí, señor. Y justo corre. Ahí mismo donde está parado el Chito Ramírez. Ese era bravo. Era guapo, maestro. Va a sacarlo a Chito Ramírez. Va a tener que sacarlo con grúa. Luna. Y ahora López. De acá está apareciendo... Robles. Con su urda arriba saliendo. Es que Luna intentando... Rebolear. Lo está presionando Martínez. Se viene por... Rebolear. Rebolear. Sí, señor. Estaba en buena posición Roberto Saldías. A la carga Robles. Jugado. Y con dos cuadros que buscan el triunfo, Caco. Con mucha libertad. Es cierto que hay... Hay marca, por supuesto que sí. Pero no es una marca de Caco. O dicho de otra manera. Han sido más habilidosos aquellos que están generando... Castellón. Pase para Robles. Comandando la presión Alejandro Márquez. Ahí está Robles. Cortés. Botazo largo. Centro. Gana Carvajal. Medil. Avanza Pabés. La marca de Diego Torres. Sigue Pabés. Andrés Robles. Menotazo. El técnico visitante. Un poquito más histriónico. Arengando constantemente a sus pupilos. Nicolás Córdoba. Pineda. Toque atrás para buscar al equipo porteño. Pabés. Pabés. Era Robles el que aparecía. Luego Wanderos con Andrés Robles. Avanza Robles. Con permiso. Pase para Cortés. Se aproxima el área de Cortés. Muy bien abajo. Saca la pelota. Meide le queda a Robles. Cortés. Buscando a Pabés. Salida del cuadro de Valparaíso. Robles. Mira hasta dónde llegó Robles con el balón. Uribe. Va a picar Enzo Gutiérrez. Atención. Viene Uribe. Otra con Robles. Pide Pabés. También Sal Díaz. Robles y Felipe Núñez. Para volver a comenzar. Ese es Márquez. Controla Márquez. Sepúlveda la pierde. Despeja Robles. Viene cómo aparece. Así es Pato. Riesgo van a ver. Cuidado. Después está. Porque viene cargando arriba. O'Higgins. Arrancagua. Al centro. Y en el empate de Sepúlveda. A Núñez. A correr Pabés. A Cebido. Comás. Arriba el balón. Llegaba Comás. Lateral que ya venía de banda. Jugaba Rodrigo González. El fútbol está apareciendo. Acá donde está Ronald Escobar. Lo tuvo en Everton. Un jugador joven. Año 97. De cabeza sacaba González. Acá viene Robles. Mira dónde anda Robles. Nacional atrepando. Ganando metros cerca a Vicencio. Pestina por fuera donde estaba Rodríguez. Rodrigo González. Si mete el centro. Está a barras de piso. Arriba la cancha. Chulz. Sepúlveda. Otra vez Franchulz. Chulz. Formasabal quería arrancar. Atento Robles. Acosta. Buscando la conexión con Calandria. Solista. Para Spinoza. Espinoza. Espinoza. Metía. Pelotazo. Viene ganando primero Andrés Robles. La pide Marco Medel. Torres. Busca los espacios Torres. Aplicando los hombres amarillos. Viene y va a intención. Para ir a buscar el empate. La barca estaba apareciendo por allá. Robles. El barco. Pelota adentro. Me gusta. Pelé. Está Taiba. Porque no le pego a Taiba desde afuera. Maestro Quicho tocar. Se nos va el partido. Señores. 47. Y también sublínea sobre todo en el sector de medio campo. Está más abastecido que Calandria. Hay más actividad en esa zona que la. Recube los primeros tiempos. Y obviamente los espacios quedan atrás. Hay un hombre menos. Recordemos también. Equipo afición. González Rodrigo. Martínez González. Trasciendo por acá para colaborar García. Quedaba en el camino García. Al piso Roble. Y... ...Presal para acceder a esta fase. Desde la clasificación. En la clasificación Marcelo. En minuto 92. Otra para Uribe. Pelota buscaba a Saldías. Y el gato Torrealba la sacó. Hay falta ahora de Andrés Robles. Me parece mejor asentado en el campo de juego del equipo del Nico Córdoba. Arriba Comas. También Robles. González. Buscando derechazo largo arriba. Llegó la respuesta mediante golpe de cabeza. Lo estaba poniendo por acá. En el fondo estaba respondiendo Bernardo Cerezo. De cabeza ganaba. Leal. Pone calma el cuidad tubos del equipo anfitrión. Derechazo largo arriba. Aparecerá Taiba. Ah, que le estaba ganando el que en viva... Después tiene la defensa ahí. Muy, 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 muy en línea. Pero falta el gran hombre, ¿no? Que habilite y que... Que rompa. Ejecutar César Cortés. Viene al centro de Cortés. Punto a final. Cabezazo. Un salto más espectacular. Defecto o nada. La segunda. Va a tener que seguir nomás. Vicencio. Arriba. La pelota es profunda. Hay casi una poza. Cuando ya... Ya mueven atención. Franchulce en el área. Viene el primero del centro. Cabezazo. Encierra es Torrealba. Llega por acá. Costa la preparó. Ya quién. Hay receptora en el conjunto de O'Higgins. La contra de Uribe. Vuelve a comenzar el conjunto del Nico Córdoba. Que sale con Núñez. Robles. Luna. Enzo Gutiérrez. Robles. Pavés. Que no puede con su rival. Que es Santiago Bonderers. Cortés. Robles. Luna. A ver que en escena Luna. La sacan para Robles. Acá destapado Pavés. Y va a picar Saldías. Robles. La deja seguir incluso el Chester Cortés. Robles. Otra para... El fútbol de Robles. Está todo el equipo de Bonderers instalado en terreno de O'Higgins. No. Por favor. No. No. Gracias.